No, te dejaría entrar, pero yo llegué primero. Filosofía de Harvey Specter, el hombre más egoísta del mundo. No me importa hacerlo. Un segundo. ¿Qué haces aquí a esta hora? Siempre llego a esta hora. Jamás llegas a esta hora, y de eso estoy segura, porque esta es la hora a la que llego todos los días. Deberías dormir hasta tarde, te sirve, créeme. Yo lo hago todos los días. Solo resulta que esta mañana tengo trabajo. ¿Qué trabajo? El informe Schmulkinsberg. ¿El informe Schmulkinsberg? ¿Eso es lo que dirás? No, se va a hacer solo. Voy a quitar tu nombre de la pared. Estoy aquí por los mercados de Tokio. Nombre un mercado de Tokio. El Nikkei. Nombre otro. Honda. Toyota. Kia. Kia es coreano. Sí, pero del mismo uso horario. ¿Dónde están cenando? Ya me cansé de este interrogatorio, y es justo por eso que no llego a esta hora. Ay, la razón por la que llegas a esta hora, esta mañana, es porque es el primer día de Mike, ¿verdad? ¿Ah, sí? Luis, ¿qué haces a esta hora? Buscaba el documento Forsman para sepultarlo en las entrañas de estos archivos. Y luego pondré estos archivos en las entrañas de la bodega. Luis, no digas entrañas. Katrina, las entrañas no me importan. Vamos a empezar de cero. Y no quiero saber de Gillis Industries, Sean Cahill, ni Charles Forsman nunca. Vaya. Mira quiénes son. Bonnie y Clyde. Las personas que esperaba. ¿Qué quieres, Sean? Entregarte esto. ¿Y eso qué es? Quiere los archivos relacionados con la adquisición de Gillis. No solo los quiero, me los llevaré. Mentira, tenemos 60 días para aclararlo o cumplir. ¿Le dices tú o yo? Es una orden, Harvey. De registro. Así que, ¿vas a darme todos los archivos o vas a ir a la estación con estos dos caballeros? De acuerdo, Sean. Como quieras. Sigue ese pasillo. Vas a encontrar lo que parecen ser los restos momificados de una secretaria. Su nombre es Norma. Ella te acompañará al sexto piso, donde encontrarás 30 años de archivos que no han sido clasificados desde Reagan. Que no es el piso 46. O podría ser el piso 35. Mientras tratas de encontrar el arca de la alianza, estaremos en el centro frente al juez acabando con tu estupidez. ¿Crees que amenazarme con un juez antes de encontrar lo que quiero hará que me vaya? Quédate. Pero, ¿quién hará el trabajo más rápido? ¿Tú y esos dos oficiales o... Bonnie y Clyde? Gracias. Gracias.